Tiene mi negro un saleo que nadie lo puede igualar Tiene en sus ojos todo el juego de mi quique ya tropical Y cuando baila tiene un ritmo y una cadencia sin igual Tiene el encanto de mi tierra y el orgullo de un palmar Tiene el encanto de mi tierra y el embrujo de un palmar Tiene mi negro un saleo que nadie lo puede igualar Tiene en sus ojos todo el juego de mi quique ya tropical Y cuando baila tiene un ritmo y una cadencia sin igual Tiene en sus ojos todo el juego y el embrujo de un palmar Tiene en sus ojos todo el fuego y el embrujo de un palmar Tiene en sus ojos todo el juego y el embrujo de un palmar Tiene en sus ojos todo el juego y la cadencia sin igual Ajá, mulatón, mire que estás a los dos Ahí, mamá Sabroso perenguito, apombichadito Cuando bailas buen peraí, que es que bonito es Cuando bailas buen peraí, que es que bonito es Cómo mueve la cintura, cómo mueve los pies Cómo mueve la cintura, cómo mueve los pies Cuando bailas buen peraí, que es sabroso es Cuando bailas buen peraí, que es sabroso es Sabrosito merenguito, pa gozarlo pegadito Sabrosito merenguito, apombichadito ¡Apérdalo paparito! ¡Hala! ¡Ay, qué sabroso! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.